de regreso con todas ustedes y vamos a recibir a una invitada que nos va a hablar a todas nosotras sobre lo que siempre queremos, una cabellera bien bonita, natural y sobre todo con nosotras las dominicanas, somos coquetas y nos gusta así estar pavoneándonos para que nos vean bonitas, está con nosotros Patricia Grazal, que bueno que estás aquí, miren a Carol chequeándose su cabello Patricia. Claro, claro, es la mejor herramienta. Lo mejor de la cámara frontal es eso. Cuéntenos Patricia, ustedes tienen una campaña nueva que habla precisamente sobre la mujer dominicana que tiene muchos roles hoy en día y dentro de esos roles a veces nos cuesta porque ir al salón es tomarse por lo menos dos horas en tu salón. Pero a mí me relaja, pero también hay muchas personas, claro, hay muchas personas que no tienen ese tiempo y quieren lucir su cabellera risa natural. Sí, bueno, hablando un poco de la campaña, estamos hablando de la nueva mujer dominicana que no le tiene miedo a los retos y uno de los retos es llevar el cabello natural en este país cuando la mayoría las mujeres llevan el cabello al aseado, ya sea natural o lo llevan procesado. Entonces llevar el cabello natural supone un poco como un reto para muchas chicas. Entonces hablamos de una mujer que no le teme a este reto, que empieza a tomar decisiones en cuanto a su imagen llevando una línea un poco más, vamos a decir, relajada con el pelo. Yo estoy de acuerdo y me he dado cuenta incluso, antes la mujer dominicana se preocupaba mucho por siempre llevar el cabello lacio, claro, todavía hay que trabajar mucho la mentalidad de las mujeres porque sabemos que nosotras somos expertas inventando con toda clase de químicos en nuestro pelo. Sin embargo, he visto que ya esto no ha sido incluso antes cuando tú ibas a una entrevista de trabajo, ibas a hacer un casting, por ejemplo, en el caso de las actrices. O sea, tú decías, tengo que ir al salón, tener mi pelo lacio. Ya no, ya ellas se atreven a ir con su pelo totalmente natural. Son aceptadas incluso, andan buscando papeles y roles de mujeres con el pelo totalmente natural. Y muchas veces es un plus también porque sales del montón. De la monotonía. Entonces eres la diferente, tienes como un valor agregado. Y es importante que mencionas el tema del trabajo porque, por ejemplo, hoy estaba entrevistando a alguien y la chica llegó rápido, me dice, mira, fui rápido a arreglarme porque tenía una entrevista contigo, pero ahora veo que no era necesario hacer todo este proceso en el pelo. Y no era el tema de arreglarse o no, sino que no era necesario alaciar y cambiarse la textura para venir a una entrevista porque realmente estoy buscando, lo que estaba buscando era una persona que pudiera verse con su cabello natural auténticamente. Es cierto, pero eso es en el caso de ustedes. Claro. Porque también debemos de hablar de una realidad. Hay empresas, hay instituciones que no está permitido muchas cosas, no solamente el tipo de peinado. Hay muchas limitaciones en cuanto a maquillaje, en cuanto a vestuario, en cuanto a tatuajes. En cuanto a todo. En todo. Hasta corte de pelo en los hombres. Hay muchas empresas, pero habemos muchas mujeres también que tomamos este estereotipo de la empresa muy en serio, sin investigar. Entonces, hay chicas que van a la entrevista con el cabello alisado sin preguntar cuáles son los parámetros de esa empresa. A lo mejor a esa empresa no le importa que tú lleves tu cabello rizo. Entonces, hay muchas empresas que exigen una imagen así, toda lasia y tienen parámetros con la vestimenta y con el tatuaje y todo. Por ahí hay empresas que lo que les interesa es tu capacidad. Entonces, sería bueno también como mujer que nosotras investiguemos primero, antes de someternos a un proceso que a lo mejor no nos interesa. También lo que pasa es que hay mujeres que, disculpa, Mereza, a ver, que no importa la textura de pelo que tú tengas, pero tú puedes peinarte aunque tengas el pelo muy rizo para ir a trabajar. O sea, no es que te ponga una gorra, pero te puede hacer tu colita, cualquier tipo de peinado. Un moño también. Dentro de lo que es el cabello rizo. Sí, no es rebeldía. Y puedes verte completamente profesional, depende de cómo lo lleves. Lo que pasa es que hay que darle opciones ahora a la mujer dominicana para que pueda llegar a ese punto de llevar su cabello al nivel de su conocimiento. Oye, pero es difícil de proceso. No será desde pequeños que acostumbran a las niñas, no le dejan su textura de pelo. Yo he visto niñas en el salón que le ponen, las alizan y son niñas de hasta tres años. Lo que pasa es que venimos con una base de creernos que solamente tenemos la parte de la cultura española y hemos querido negar por años que somos una cultura mulata donde hay una gran cantidad de negros y a la gente no le gusta decir que tiene raza negra o que tiene el cabello rizado. Precisamente era justo lo que iba a decir con respecto a ese cambio que nosotras las mujeres dominicanas estamos teniendo de aceptarnos. Yo creo que la sociedad en general, y yo creo que tú me podrías corroborar, la sociedad en general está tomando un nuevo giro con respecto a eso. Ya se acepta de buen agrado incluso, como por ejemplo mi cabello. Me gusta el lado también. Pero está bonito. Está natural. Es un pelo rizo, esto es mi pelo natural. Pero te ves bien y te hace todo tipo de peinado. Deja el fingir, Marisabel. No la gente sabe que son extensiones, pero están vistas ahí. Pero no es natural, entonces. ¿Pelo natural? No, porque ella podría tener la opción de ponerse sus extensiones totalmente listas. Gracias. Exacto. Claro. Es el mismo textura de mi pelo. Claro. O sea, ahí está. Y me han visto además en otras ocasiones en las extensiones. Pero lo que quiero decir es precisamente eso, que nosotros como cultura, como país, como pueblo, estamos ya cambiando esa manera de ver a la mujer. No solamente porque es lo que tú dices, Yumi, es la raza. Es lo que somos como pueblo, como identidad. Como identidad. Claro. Y bueno, no pienses solamente español y africano. Tenemos una mezcla. En cada familia hay de todo un poco. Y eso te da una belleza también que es única. Tú tienes una tía que era china y un abuelo africano. Y tienes un montón de cosas que hacen que tus facciones y que tu cabello sea único. Y a eso hay que sacarle provecho. Y eso, el provecho lo puedes sacar cuando tienes la seguridad. Entonces, cuando hablabas de las niñas, por ejemplo, es muy triste que a una niña de 3, 4 años, tú le estás enseñando que su cabello no es bonito, que hay que alisarlo. O sea, yo no estoy en contra de que una mujer adulta diga, yo me quiero alisar, a mí me gusta el lápiz y se lo alisa. Esa es su decisión. Pero ya cuando es una niña que le vas metiendo esas ideas en la cabeza, es muy difícil cuando es adolescente y cuando es mujer. Ya. A veces pasa trabajo en esa casa haciendo esos moñitos. Le estás haciendo incluso negar su identidad personal y haciendo sentir que esa niña no es bonita, si no entra dentro de ciertos parámetros que están establecidos por la sociedad. Si nos fijamos, las grandes modelos dominicanas hoy en día no son las blancas, son negras. Son las negras las que se están destacando en las pasarelas. Entonces, tenemos que asumir lo que somos, porque bien lo dices tú, somos una mezcla de muchísimas cosas y es parte de nuestra identidad. Entonces, vamos a dejar un poquito de lado este asunto de poner a nuestras niñas a fuerza de blower con los cabellos láceos. Si no lo tiene láceos, vamos a empezar a tratarlo y que una vez que ya ella tenga la oportunidad de decidir cómo lo quiere usar, que se lo ponga como ella quiera. Mira, cuando mencionas las modelos es bien interesante lo que se está dando ahora, porque no es solo la modelo negra, es la modelo negra con cabello rizado, porque tenemos muchas modelos negras con cabello láceo, pero ahora mismo las grandes casas, cuando tú ves, por ejemplo, Louis Vuitton, las modelos que busca son modelos dominicanas, negras, con cabello rizado. Entonces, hay que comenzar a sacar esa idea del pelo mar y todo eso de nuestra cabeza y a comenzar a darle oportunidad. El pelo nunca ha hecho nada malo a nadie. Lo que sí es cuidárselo, porque si usted se va a parar de su cama y vaya a trabajar. Así mismo. Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un placer siempre conversar contigo. A todos ustedes, amigos, les invitamos a que nos sintonicen mañana, cuando regresaremos con otra entrega de Entre Illas. Además, continúen disfrutando de nuestra programación de 4RD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!